Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Si algo hemos aprendido de también la parte del entretenimiento y sobre todo de esos artistas que gozan de una fama, es que la fama nos da la felicidad. Y debido a esto hemos visto a través de las redes sociales, a través de muchos comunicados de que han confesado de alguna situación que han padecido después de la fama, durante la fama y sobre todo ya sea depresión, ya sea ansiedad o alguna adicción y sobre todo decisiones bastante duras que en algún momento se le cruza por las mentes de estos, de estas personalidades. Y sobre todo vamos a hablar ahora sobre el actor Will Smith que hizo una fuerte confesión de que en algún momento él pensó hasta en suicidarse. Bueno, hemos escuchado muchas declaraciones, tanto de Will Smith como de su esposa. Una reciente confesión del popular actor Will Smith en su eterna sonrisa y su buen humor. Detrás de esa imagen no todo ha sido color de rosa. El popular actor reveló que llegó a planear el suicidio. Tal y como recoge TMZ, el actor hizo esta confesión en la presentación de Will Smith, The Vision of My Life. La docu-serie de la que estuvimos hablando recientemente, en la que protagoniza The Men in Black, habla sobre cómo perdió 10 kilos en 20 semanas. En el documental del que ya se ha visto un avance, el actor revela algunos de los problemas de su vida. Cuando comenzó el programa, pensé que estaba poniendo la mejor forma de vida físicamente, pero mentalmente estaba en otro lugar. Dijo Will Smith, quiere decir que estaba pasando por un proceso muy difícil, muchas cosas que podían estar sucediendo tanto en su vida personal, en su familia, en lo sentimental. También la polémica, Jaycee, que se armó cuando se descubrió, se destapó todo, todo de su relación, tanto con su pareja, familiar, los problemas que estaba teniendo también atravesando con sus hijos, con su rebeldía de la adolescencia y demás. Hay bastantes problemitas porque siempre hemos visto cómo la familia ha cambiado, o sea, de todos, de los hijos, lo que pasó con la esposa y lidiar con todo esto. No es para nada fácil tener dos adolescentes casi en la misma etapa juntos y ellos decidiendo hacer lo que... No, sus ideales de verdad que... Muy diferentes yo creo que a los de Will Smith, pero de una manera u otra, pasar por este proceso, perder tantas libras en tan poco tiempo. Y yo me imagino lo difícil que ha sido, pero lo mejor de todo fue que pudo superar esta etapa de su vida y que tomó la mejor decisión, que fue de no ir más allá. De no atentar contra su propia vida, que es una fuerte decisión también, que lamentablemente muchas personas hemos conocido los casos que han tomado esta decisión, que incluso uno nunca puede juzgar a nadie porque uno no sabe las situaciones que está pasando esa persona y que por qué llegaron a ese extremo de atentar contra su propia vida y muchas de esas ocasiones también lograrlo. Pero Jaycee también, Will Smith, pudimos ver, que lo seguimos a través de su cuenta de Instagram, cuando él obtuvo esos kilitos de más durante la cuarentena, que de verdad él gozó su cuarentena, tuvo que masticar, como dice el dominicano, tuvo que comer y se pasó de la manito. También él contó su experiencia, subió una serie de fotos que de inmediato se hicieron virales y muchas personas las estaban imitando. De cuando él tomó la decisión de irse a una dieta, irse a ejercitar para perder esos kilitos que gracias a la cuarentena había obtenido. Pero de verdad que fue una fuerte confesión lo que él pronunció a través de un comunicado, a través de esta docuserie, que muchos ni siquiera se imaginarían, pero es lo que le decimos. No porque tenga toda la fama del mundo, todo el dinero del mundo va a ser totalmente feliz. Muchas veces hay problemas que simplemente por la pantalla usted no lo ve, porque en las redes sociales estamos cansados de decirles, se publica lo que nosotros queremos que usted vea. No, todo es color de rosa. Exactamente. Definitivamente, y estamos cansados de verlo, porque a diario los artistas a veces se desahogan a través también de sus redes sociales y muestran la otra cara, de que no todo es tan bonito, que puede, ok, tener fanáticos, apoyo, tener todo el dinero del mundo, hacer todo lo que ellos quieran, pero a veces cuando cargan con una depresión y este proceso, cuando tienen problemas en su familia, que ni siquiera pueden estar por compromisos laborales, si es muy difícil tú estar separado de tu familiar cuando está pasando algo muy difícil. En el caso de Will Smith, como tú mencionaste, en esto de la cuarentena, él estuvo mostrando a través de sus redes todo lo que estaba haciendo y se mantuvo en contacto con sus seguidores, que se hizo viral más de una vez por todas las locuras, porque Will Smith es un personaje. Él es un personaje. Y luego de toda la controversia de la entrevista con su esposa, de la relación abierta y todo eso, imagínate tú, fueron demasiadas cosas juntas y a veces la gente, o sea, para cargar con todo eso y también con los comentarios que vienen detrás, no es para nada fácil. Entonces, y siempre lo hemos dicho, la fama no es para todo el mundo, mucha gente quisiera llegar a estar en... Es que muchos quieren lo que no conocen, lo que no tienen en el momento, pero ya cuando se ocurre, cuando le llega, cuando la tiene, quieren salir de ella porque se dan cuenta que no... Que no saben lidiar con esto, es demasiada presión, demasiada presión. ¿Cuántos artistas no han quedado en la locura debido a una fama a temprana edad? Por supuesto, porque, ay, mi padre me entró en la música, yo comencé a hacerlo, comencé a ganar fama, me convertí en una imagen de muchas marcas, me llegó esta fama que yo no pude controlar y ya cuando viene a ser mayor de edad no puede con esta carga y viene la detonante luego de... Conocemos muchos actores, muchas cantantes y también, por ejemplo, está el caso de Britney Spears, que es uno de los más recientes, hasta dónde le llegó la fama a ella a perder absolutamente la cordura, hay que decirlo. Hace unos añitos atrás que, por cierto, también estuvimos comentando de que ya está totalmente libre, gracias a Dios. Hace unos años, bajo la tutela de su padre, es increíble, pero es cierto, y a cualquier persona le puede pasar, cuando no esté en su mejor momento de salud mental, hay que decirlo, es muy importante prestarle mucha atención. Y sobre todo tratarlo, tratarlo en República Dominicana, donde todavía aún en 2021 es un tabú hablar de salud mental. Tabú y que no tienen la ayuda, porque si hablamos del sentido médico, tú sabes que los seguros no cubren cuando estamos hablando de... No, 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 el seguro está pintado, a veces tú te preguntas para qué tú pagas un seguro, si al final cuando tú lo necesitas no te sirve. Esas son muchas de las preguntas que se hace al ciudadano, pero es lo que estamos viviendo actualmente en República Dominicana. Lo que sí es que también muchas veces esas personas que están pasando por un momento crítico y que buscan ayuda o soporte, en algún amigo o algún familiar lo que hacen es juzgarlo y decirle, ay muchachos, tú lo que estás a falta de salir, de despejarte, y comienzan a juzgar en vez de darle apoyo. Y también muchas personas que están pasando por esta situación y que ni siquiera lo han detectado, cuando le mencionan, ve a un psicólogo lo que hace que se ofende y dice, pero yo no estoy loco. Porque este es el pensar que tiene el dominicano, que usted ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra es porque usted está loco, no es así. Simplemente hay situaciones mentales que usted conversando con un especialista en esta área, usted puede resolver. Que solo no lo va a manejar a sí mismo. Pero Magi, vamos a cambiar de tema. Hablemos de los Latin Grammy, este evento que ha causado tanto tema de conversaciones, los artistas peleándose uno por aquí y otro por allá. Pero en este caso, seremos específicos en hablar en los artistas urbanos también, que estarán presentes luego de la polémica que se creó con Residente y J Balvin, que dijo que iba a ser un boicot a los Latin Grammy porque ellos solo querían utilizar su figura para beneficiarse. En este caso, Residente les respondió con dos videos, varios, bueno, estencitos ahí. J Balvin le sacó su beneficio, ese marketing nivel Dios. De verdad que fue sorprendente. Yo admiro a J Balvin. Lograr lo que él hizo tras una polémica y usarla totalmente a su favor, porque otros aprovechan la polémica para lanzar una canción. Otros borran sus fotografías de Instagram y ya, pero esto se fue, se fue. No, él aprovechó. Lejos. Publicitó su nueva producción y también aparte hizo su línea de ropa y artículos, el cual se comercializó y que tuvo una aceptación bastante y le sacó ese dinerito rápidamente. Así mismo, y de los artistas mencionados y que también de cierta manera bailaron en esta fiesta, es Bad Bunny, quien ya está confirmado para los Latin Grammy, al igual que Mike Tower con su primera nominación y también estará por ahí Pablo Alborán. Así es, Pablo Alborán, Bad Bunny, Alejandro Fernández, Maná y Mike Tower actuarán este mes en la ceremonia de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación también anunció el lunes a Juanes junto a Rubén Albarrán y Meme del Real de Café Tacba como parte de los nominados que amenizarán la gala del 18 de noviembre. Por supuesto, en el Grand Garden de la Arena de Las Vegas, esta es la nueva locación para este año donde se va a desempeñar, donde se va a realizar los Latin Grammys. También si Tangana, quien este año cuenta con cinco nominaciones, ofrecerá una actuación acompañado por Antonio Carmona, Diego del Morau y por supuesto Jorge Drexler, Israel Fernández, La Ungura y también Natalia Lafrucade y Omar Apoyo, estarán por ahí presentes en los Latin Grammy. Los músicos mencionados se suman a una lista de artistas previamente confirmados que incluye a Paula Arenas, también la banda El Recodo de Cruz Lizarraga y también Rubén Blades, Calibre 50, la arrolladora banda El Limón de René Camacho, los dos carnales Neya, Ozuna y Dagna Paola. En su 22 edición, ya este es el número 22, que se va a realizar y por supuesto donde muchas personas han tenido comentarios a favor y en contra, sobre todo la campaña que hace unos añitos atrás, vamos a ser específicos, 2019, los artistas urbanos se hicieron portavoz de los Latin Grammy porque estaban viendo muchos nominados y ningún reguetonero estaba por ahí y por ahí comenzó la campaña Sin Reguetón no hay Latin Grammy y al parecer también en la actualidad en 2021, esto era lo que quería tratar también de hacer J Balvin porque de una manera u otra sí sabemos que las empresas se lucran de los beneficios con el género urbano porque es el género del momento pero no le dan la participación o la importancia que se merece como otros géneros y no nos vamos a hacer de la vista gorda con eso. Ahí voy yo a ser René, en este momento seré René pero también no se puede obligar, Dios me igualita René, viste, a las personas que están nominados por primera vez como My Tower a decirle que no vayan porque para muchos es un logro estar nominados en los Grammy, en los Latin Grammy en el caso de los artistas urbanos que sí están nominados, al cual J Balvin también pertenece a esta categoría, tú no le vas a quitar este sueño de decir estoy nominado a los Latin Grammy en el caso de los demás artistas y quería mencionarte específicamente de Cetangana, el español que últimamente ha hecho varias colaboraciones y una de ellas con Nati Peluso que ha sido muy controversial pero solamente mencionar a Nati Peluso Y ahí yo puse como en comparación de esa canción en específico con algunas cosas que han surgido en República Dominicana Artistas dominicanas Pero como estamos hablando de calidad, ya yo me resigné a hablar de este tema y estoy ya bastante clara de que para todos hay oportunidades, en los Latin Grammy es muy reducido pero ahí están los otros premios para premiar la repetición a los artistas que están, que están en su momento y que los números hablan por sí solas Recuerde que este 18 de noviembre su cita es con los Latin Grammy y si se lo pierde, nosotras vamos a estar aquí para comentarle absolutamente todos los detalles la parte técnica, las presentaciones artísticas ¿Quién va y quién no? Y por supuesto también, ¿cuáles son los mejores y peores vestidos? Que eso no se puede quedar fuera La transmisión será por Univision a partir de las 8 de la noche, hora de Miami Así que para ahí darle esa pequeña información, para que usted lo tenga pendiente porque cualquier cosa, si se lo pierde, no hay problema Usted tiene este programa para esa sintonía, para darle esos datos importantes y de las cosas que tal vez usted no se dé cuenta Es muy difícil no darse cuenta de los fallos evidentes que pasan en este tipo de premiaciones La premier de los Latin Grammy, también un evento no televisivo, televisado es en el que anunciaron los ganadores de la mayoría de las categorías se realizará horas antes y podrá verse en línea No en televisión, sí en línea, la parte digital Se está utilizando mucho la parte de los streaming no solamente para algunas transmisiones específicas sino que también para muchos conciertos que han utilizado esta modalidad después del 2020, la cuarentena y demás se ha comenzado a utilizar mucho, un poquito más de lo que se hacía porque no se le daba esa importancia antes del 2020 para que usted vea las cosas positivas que se pueden sacar detrás de una pandemia La mayoría de los premios hacen esto porque en verdad son muchas categorías muchos nominados, estamos en una pandemia también y hay que entender que no se va a poder televisar todo esto porque a veces dura dos horas imagínate tú si ponen a todo el mundo ahí, a todos los nominados duraría hasta cinco horas No, y aparte los compromisos publicitarios con otras empresas otros programas que también pagan su espacio Estamos hablando de los Latin Grammy Entonces vamos a ver quiénes serán los ganadores Todos los detalles los vamos a tener aquí Ya yo estoy loca que lleguen porque necesito saber qué pasará Cualquiera viene de gala aquí para decir Ay, estuvimos en los Latin Grammy Los nominados Las nominadas son Ay, Luna TV, por cierto, gracias Y vamos a hacer nuestra crítica Por supuesto, no se puede quedar Y sus opiniones también, nosotras las escuchamos Las leemos también a través de nuestras redes sociales Estoy activa en esos comentarios como siempre Me encanta, yo gozo, yo disfruto Y en ese YouTube también Cuando dejan sus comentarios Tanto positivos como negativos Porque muchas veces no se centran Solamente leen el título Y no ven el contenido No escuchan la opinión Y ya dan cuál es su pensar En cuestión de lo que nosotras Supuestamente decimos en nuestros comentarios Pero es parte del show Es parte del entretenimiento Y como también tiene que ser parte de usted Gendre Autocentro Recuerde que allá usted podrá encontrar Todos los artículos para su vehículo Gomas, lubricantes, baterías y demás Sígalo a través de su cuenta de Instagram Como arroba genera autocentro Los mejores servicios por parte de este equipo Y usted, por supuesto Que no se lo puede perder Así es, May Pero mientras tanto Vamos a una pequeña pausa comercial Y enseguida Continuamos con más contenido En Ay, Luna No sé, no sé, no sé No sé, no sé Gracias por ver el video.